A ver si está Sale Buena, venga Mientras tanto se la tira a él Vamos, recóngame esa pelota Salga hermano, salga, vamos Buena, venga acá hermano Ay, 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 un poquito más rápido Más rápido hermano Kelly, vamos Venga, venga Kevin Buena Dame, dame, dame Vamos Kevin Venga Más rápido, cambio Dime la cola, mano Vamos rápido Sale Venga, ven acá Me soltése esas pelotas viejo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Sale! ¡Venga acá! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Venga! ¡Listo! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Oscar! 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 ¿Estás viendo? Sí. Y adelante, viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga! 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 ¡Adiós! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga acá! ¡Ai! ¡Ay! ¡Ai! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Buenos! ¡Cambio! 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 No me calla por los balones, por favor. Me pasa un balón, me lo pasa ahora. Dele. Dele. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, quítenme esa pelota de allí. Dele. Venga. He soltado la pelota así de feo. Vamos, siga. Vamos. Última, última. Dele. Venga. Me falta reacción, más rápido. Tienes que pararte más rápido. Cambio de ejercicio. No. 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 No.